Más bien un tono redín Los cantarón por mi guana Lo llevaron a hermosura Donde se encontró a su madre Dicía que no la conocía Su dueño, porque el liberal La tenía muy escondida Amarraron la carrera Y el gravedad tendrá casi Tiene la historia del judío Mejor hasta ahí la dejamos Y así llevaste el cabezco Nunca perdió la verdad Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un asustado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y aquí a Kansas City y su rancho De nuevo se lo trajeron Abierto en cincuenta yardas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!